Muy feliz jueves y continuamos en esta última semana del año litúrgico y escuchamos el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 21 versículo 20 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército sepan que se aproxima a su destrucción. Entonces los que estén en Judía que huyan a los montes, los que estén en la ciudad que se alejen de ella, los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad porque en esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de los que estén embarazadas y de los que estén criando en aquellos días porque vendrán una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Cabrán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumple el plazo que Dios le ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se conmoverán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Cuando Jesús anunciaba esto, se anunciaba la caída de Jerusalén. Ciertamente años después de la muerte del Señor y de su resurrección, la ciudad santa fue asediada, fue ahí abatida por los ejércitos romanos y al mismo tiempo se produjo la diáspora de los judíos. Pero Jesús, a la luz de esta palabra también, nos invita a poner la confianza, la confianza en Él. Esta mirada escatológica que seguimos teniendo, esta mirada que Jesús nos invita a levantar a lo alto, nos habla del fin de los tiempos también. Llegará un día en que el Señor se manifestará glorioso y vendrá ahí y establecerá el reino definitivo, el reino eterno, donde, como dice la profecía de Isaías, ya no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor. Y como lo anuncia el libro del Apocalipsis, todo será creado y la creación entera alcanzará un brillo nuevo y donde, la lámpara que iluminará es Cristo mismo, el sol que nace de lo alto. Una mirada de esperanza en la que nos invita hoy día también el Evangelio. Esto de levantar la cabeza, esto de alzar la mirada y poder contemplar a Jesús que está viniendo permanentemente a nuestra vida. Esperamos que Cristo venga, venga a nuestra historia, venga aquí a cada uno de nuestros corazones. Esperamos esta venida de Jesús y seguimos insistiendo en esto. Confiamos que cuando Él venga, todo será transformado, todo será recreado y toda la creación tendrá ese esplendor de gloria porque su Señor estará en medio de ella. Que eso nos anime hoy día a seguir adelante, a perseverar en nuestro camino, a no tirar la toalla, a no tener miedo y a poner nuestra esperanza en Aquel que nos sostiene, Jesucristo nuestro Señor. Que tengan un feliz jueves.